Empleados, vamos a continuar con las informaciones, como les decía, esta mañana empleados de la Alcaldía de San Salvador protestaron frente a la comuna exigiendo al Consejo Municipal la aprobación de un financiamiento destinado para el pago de retenciones laborales pendientes. No vamos a descansar hasta que den ese voto, la reunión está abierta y que estén pendientes todos los trabajadores de la Alcaldía Municipal, tanto como recolección, sanamiento, barrio de calle y que las prestaciones sociales se nos van a entregar. Ante el impago de retenciones laborales y cuotas de créditos, los empleados exigen a la comuna aprueben un financiamiento de 10 millones de dólares solicitados por el alcalde capitalino, exigiendo al Consejo Municipal aprueben los fondos. Nosotros los trabajadores vamos a seguir esperando a que esos votos, la sesión del Consejo, como dice el alcalde, quedó abierta, no se cierra y esperamos que los concejales que no pudieron asistir este día lo puedan hacer, por el bien de la clase trabajadora. Y aquí está afectando, no al alcalde, aquí está afectando a las familias y a los trabajadores, a los 5.800 trabajadores que hay en la Alcaldía Municipal de San Salvador. El edil capitalino recibió en la reunión a los representantes de algunas organizaciones de empleados para conocer su postura y además de explicarles por qué la comuna cayó en impago por la disminución de ingresos. Este préstamo sirve de capital de trabajo para suplir la baja de recaudación que ha tenido la municipalidad y para suplir el no pago de las obligaciones del gobierno, como es el pago del FODES, el pago de la asignación a las municipalidades, etc. Nosotros lo vamos a ocupar, para nosotros prioridad número uno siempre ha sido el pago de salarios y mantener los servicios esenciales de la municipalidad y también el pago de proveedores. El alcalde agregó que hay una negación de algunos concejales para votar a favor del préstamo de los 10 millones de dólares que ayudarían a solventar el atraso financiero. Pues habíamos logrado eso, que nos va a permitir cumplir con los atrasos que se tienen con retenciones de los trabajadores, con AFP, con proveedores, con diferentes temas. Lastimosamente solo se hicieron presentes 10 concejales de los 14, no se hizo presente la fracción del FMLN ni se hicieron presentes los concejales vinculados a Robando Castro. Con imágenes de Brian Rivera para El Noticiero, Yesenia Aguilar.